Y ahora aparecimos acá en la colonia la nueva Santa María La Ribera. No sabemos qué nos espera, se ve muy locochón, así que vamos a verlo. Y como se pueden dar cuenta, mis amigos, de día esto es una locura por todas las cosas que hay para ver, pero de noche se pone aún mejor. Las luces, todos los contrastes. Este lugar está padrísimo como para venir con la parejita, con amigos, está de lujo. Y tenemos aquí nada más y nada menos que Aids, que es una de las partes que hacen que todo este lugar funcione y se mantenga trabajando como maquinita de reloj. Así que cuéntanos un poquito qué es lo que inspira toda la idea de aquí del minichelista. Pues bueno, mira, este lugar le tenemos ya muchísimo amor porque tenemos 17 años. Todo empezó con un sueño, yo soy diseñadora gráfica. Ok, sí tienes plasmado tu arte por todos lados. Sí, y bueno, pues a la par me encanta también cocinar, entonces pudo machar perfecto. Sí, todo el ambiente. Poner una cafetería, restaurante. Y pues los platillos también no nos dejan atrás porque tenemos aquí un pie líquido. Así que a ver, cuéntanos tantito este pie. Sí. ¿Cómo llegan a esto? Esta bebida que tienes aquí se llama maripay y tal cual, lo que te puedo decir es un pie de limón para beber, así. O sea, tú te lo vas a tomar y vas a encontrar trocitos de galleta, tiene este limón, tiene todos los ingredientes de un pie, pero te lo tomas. Y también tus bebidas, las veo que son bastante coloridas, bastante frescas. ¿Esta es una tizana de...? Esta es una tizana de moras. Tenemos una variedad de tizanas amplia también. Y la tizana lo que es, es una mezcla de fruta y hierbitas deshidratadas que al contacto con el agua caliente se rehidratan, se crea la infusión y además te puedes comer los frutitos que ya quedan hidratados. Pues sí, como nos acaba de decir, hay opciones para todos los gustos, tanto en la comida como en las bebidas. Yo ya no me puedo aguantar las ganas de probar y clavarle el diente a todo esto, así que pues, a lo que venimos. Pues a mi mamá no le gusta nada que haga esto, pero a mí siempre me ha gustado empezar por el postre y este me lo platicaron, que es un pie que se toma, entonces vamos a probar el maripay. Está increíble, literalmente es como comer pie de limón, pero está totalmente líquido. ¿Qué onda con esto? Está buenísimo. Parte de lo que yo creo que le da esa consistencia tan increíble es que no lo hacen con leche, está hecho con crema batida. Obviamente se lleva un poquito de leche, pero para que agarre ese cuerpo tiene crema batida, crema para batir, que son cosas diferentes. Y por eso tiene esta consistencia tan untuosa, tan rica, así cremosa. Debo de confesar que cuando me dijeron que era la opción vegetariana, no estaba muy seguro. Pero está increíble, literalmente el portobelo hace que se sienta como la carnita, está llena de sabor. La cebollita caramelizada le da ese toque de dulzor que le faltaba a las hamburguesas. Está buenísimo esto, de verdad. No se lo deben de perder por nada del mundo. Y después de un día de muchas nuevas experiencias, se nos acabó el 20, pero aquí la noche sigue y sigue, así que no se lo pierdan. No pueden dejar de probar esa deliciosa hamburguesa, ese postre en vaso. Y nos seguimos viendo por aquí en Atojitos y Changados.